Desde donde cruzó de la patria, se levanta el clamor popular, ya se enuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando el soldado valiente, cuyo ejemplo se sierre inmortal, enfrentemos primero la muerte, presionar a la patria más. Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos, venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos, venceremos. Campesinos, soldados y obreros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, mineros, cumpleremos con nuestro deber, sembraremos la tierra de gloria, socialista será el porvenir, todos juntos haremos la historia, a cumplir, a cumplir, a cumplir. Venceremos, venceremos, mi cadena sabrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos ser. Venceremos, 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 mi cadena sabrá que romper, venceremos, venceremos, al fascismo sabremos, venceremos. CC por Antarctica Films Argentina